y bendiciones bueno como estamos de vacaciones vamos a contar una historia muy simpática el día que a fernando villalona no le permitieron la entrada a una fiesta de wilfrido vargas y ustedes dirán en serio claro y si fernando ve este vídeo que de seguro lo va a ver casi todo el contenido se va a reír va a decir es verdad no solamente fue a fernando villalona esto no fue una historia que nadie me contó esto no fue una historia que yo lo vi en youtube esto no está en youtube ni en instagram hay ninguna parte ni esta historia me la hizo nadie esa historia yo la vi con mis propios ojos en la década de los 70 por ahí 74 75 no recuerdo qué año exactamente pero no eran 80 todavía no 70 y pico cuando fernando villalona participó en el festival en el festival del canto que hizo rafael solano posteriormente el fernando villalona se hizo una figura era una figura fernando villalona porque de ese canto lo conocía a todo el mundo yo recuerdo que yo la vez siendo yo un niño vendiendo semillas de cajuil me encontré con él en el cine triple o sea no me encontré con él no me conocía y él estaba en el cine entrando y yo lo vi ahí me compro una semilla que se va a acordar el de eso bueno cuando yo era jovencito tenía 16 17 años yo nosotros yo no me perdía una fiesta yo y un grupo un grupo de amiguitos de tigre en ese tiempo éramos tiguerito pero con independencia no íbamos para la fiesta de la gualú ahí veíamos todo para la fiesta de la fania en la primera fiesta escuche bien la primera fiesta que hizo la fernando villalona que tocó en vivo yo estaba ahí fue en el centro olímpico la primera fiesta que hizo fernando villalona junto con los hijos del rey en lo que estaba en lo que estaba raulín y estaba fernando villalona y fuego las estrellas de faria no se me olvida nunca fue con las estrellas de faria aquella fiesta grandiosa en el centro olímpico estaba lleno de gente ahí estaba esto en la voz estaba ismael miranda ahí estaba johnny pacheco pero no sé no recuerdo si estaba celia cruz ismael quintana y mal miranda cheo feliciano todas esas estrellas de las estrellas de fania vinieron y yo lo vi claro que lo vi en ese tiempo no se usaban las pantallotas grande y yo vi fue mucha limita pero pero estaba ahí y yo lo vi de lejos bueno en la orquesta que le tocó alante a las estrellas de fania fue nada más y nada menos que en los hijos del rey que encabezaba fernando villalona y raulín cruzando nosotros y voy a hacer un vídeo sobre la historia del conjunto quisqueya estaba con ello en una fiesta del conjunto y que ya estaba recientemente ahora de navidad y voy a hacer un vídeo sobre la historia del punto que ella pero esta historia de fernando villalona de cuando en una fiesta de wilfrido vargas le dijeron ahí póndete de van ustedes no entran aquí no sé realmente lo que había pasado ya fernando villalona había grabado tatico enrique que fue el dico que él pegó el disco de tatico enrique ya se había pegado y él y no sé lo que había pasado de verdad porque esa orquesta era nada más y nada menos que de wilfrido vargas lo que significa que era de la misma compañía del que estaba cantando en el agua luz ese día en el teatro agua luz que nosotros siempre íbamos lógicamente y entramos de chivo nosotros nos poníamos en la puerta y siempre andábamos con dos y tres camisas de diferentes colores una atrás arriba de otra y si los músicos llevan con música con camisa verde nosotros lo poníamos lo quitamos lo poníamos la camisa verde arriba y entra a veces no teníamos camisa del color de los músicos y como quiera entrábamos nosotros entrábamos a la fiesta como quiera bueno pues ese día estaba nada más y nada menos que la orquesta de wilfrido vargas y me parece que estaba ese día bueno yo creo que era con ismael rivera el sacero mayor precisamente por eso estábamos nosotros ahí ese día era ismael rivera y wilfrido vargas en el teatro agua luz aquí eran estrellas eran luminarias no se va a repetir esos artistas el caso de que nosotros estábamos en la puerta esperando un descuido para colar lo oírlo por un lugar que nosotros nos íbamos que era ya por atrás del teatro agua luz pero por ahí era bien peligroso nosotros lo metíamos como un túnel que tiene el teatro agua luz y salían por ahí llegábamos y salíamos por debajo de la tarima nosotros entrábamos como quiera y en esa fiesta de wilfrido vargas en esa fiesta de wilfrido vargas con ismael rivera yo creo que era con el mar rivera no era era un era wilfrido vargas y otro grande llegaron fernando villarona y raulín rosendo aquello tipo goto aforo largo estaban pegados en ese tiempo solo esos tipos siempre han estado pegados porque salieron y fernando villarona cuando iban a entrar la señora de la puerta dejo ustedes tienen que pagar ustedes no está su boleta que dicen ellos que como boleta por hay autorización de que ustedes tienen que pagar aquí y eso me impactó y por eso que me acuerdo porque me impactó eso era mi ídolo fernando villarona ya en esa época era mi ídolo justo y raulín también que me hizo una cosa en nueva york que después que me dijo ven para que me haga un perseguidor de la mujer de él yo hablé con él la mujer de él dijo no que que lo hiciendo quiere que se yo fue lo que me dijo yo no me rompe con eso porque porque estos amigos de uno son amigos de uno pero pero vaya 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 pero yo tampoco afano con eso el que no quiera que yo lo entreviste no lo entreviste tan sencillo porque yo no le falto el respeto a nadie yo solamente voy a ser el perseguidor a la gente que quieran ser entrevistados el que no quiera no miren cuando estos dos jóvenes con eso afro largo a todos los chicos que estaban pegados lo paran en la puerta se fueron ellos se devolvieron se devolvieron ellos todos los dos raulín y fernandito villarona en ese tiempo era fernandito villarona entonces nosotros cogimos detrás de ellos y yo cogí detrás de mi ídolo y tiene pregunta y qué pasó y no lo dejaron entrar ahí entonces yo creo que tú sabes que ya nosotros no estamos con el frito y y tú sabes que fue fernando raulín no dijo porque siempre con mucha cortesía como esos muchachos siempre a pesar de que uno no era nadie ellos dieron una explicación no tú sabes cómo es y eso me impactó ese fue el día en que mi ídolo fernando villarona como yo voy a parar fernando villarona que vaya a entrar a un lugar y yo le voy a decir que esa esa señora dijo no usted no puede entrar a esta fiesta claro que acuérdense que estaban pegados sí pero no era el fernando de ahora el inmenso mayimbe fernando villarona que había que vivir la época de fernando villarona yo recuerdo que una vez fernando villarona cantaba todos los viernes en el show del mediodía pero qué sucede que nosotros teníamos un programa ya ya yo nosotros estábamos pegados con los chinitos salichón y el radio teníamos un programa en el canal 4 que se estaba caribe show eso fue antes de telemicron y nosotros estábamos pegados y nosotros le estábamos dando duro porque los chinitos estaban pegados le estábamos dando duro al show del mediodía y entonces a granito rodríguez es pana pana era el difunto adriano murió el pastor adriano con paz de cáncer era pana pana de fernando villarona porque fernando villarona tenía una novia que era hermana de adrianito rodríguez se llamaba juanita que de ahí fue donde salió el discurso me seme juanita o sea no salió ahí yo no sé si es un disco un funcionamiento pero él se lo cantó a ella no sé si ellos lo compusieron no sé si yo creo porque yo creo que es un disco que viene de por allá de por allá fuera no sé de ese disco no sé ahora yo sé que juanita es el mar que quedó adriano rodríguez tenía una hija que se llamaba juanita que creo que tenía un vínculo eso fue lo que se me contó con fernando villarona y de ahí viene bueno el el toda esta amistad que había entre adriano rodríguez y fernando villarona y yo sé que había buena amistad porque yo andaba con adrianito no encontramos muchísimos lugares hizo que adrianito convenciera a fernandito villarona de que dejara el show del mediodía y viniera para caribe show aquí yo creo que ya aquí aquí no estaba ya ya aquí núñez del risco ya ya que había salido del show de mediodía que era era la gente fernando villarona no tenía contrato con el show de mediodía y en esta época él iba porque él iba a cantar lo viernes y era el mayimba el inmenso el iba donde él quería y cuando me dice el viernes el mayimba el viernes digo seguro adrianito dice seguro el viernes me lo prometió ese tipo de mi amigo señores y lo anunciamos comenzamos a anunciarlo desde el martes ustedes me pueden creer a mí que toda la emplanada del canal 4 donde se para luis cruciel ahí y esto lo cierra lo que lo conocen saben que ellos paran ahí toda la emplanada del canal 4 se abarrotó de gente yo creo que así era en el 9 pero 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 se mudaron todos para acá y fernando se desmontó porque era un estratega se desmontó una una jipeta que él tenía se desmontó en la calle por allá y desde allá la gente lo trajo cargado al estudio ese muchacho era un fenómeno aparte de que de que fernando villarona es un hombre muy humano o sea yo nosotros yo tuve la oportunidad de ser contemporáneo de la pegada o sea y nosotros estábamos pegados y en la carretera nos tropezábamos yo en mi carro y ellos pero en más de dos ocasiones preste mucha atención en más de dos ocasiones yo tuve que detenerme porque lo veía el parado de guau donde tuvo un accidente lo veía detenido y era que él si veía un accidente de una gente se detenía a socorrerlo en más de dos ocasiones yo tuve que detenerme porque tú sabes que los artistas ven otro artista en la carretera y se paran y cuando yo lo vi ahí que era la cuagua de fernando él era ahí estaba él sacando gente ensangrentado que estaban ahí de de un accidente que tuvieron él y ahora mía y que ahora mitad ahora mí y angelito estaban con él en ese tiempo esto era eso era fernando villarona no en la carretera ese tipo no sé bueno claro que eran otros tiempos ahora tuve cualquier cosa bueno un accidente quizás tú te pares pero ahora tuve una gente que en el medio de la calle con un problema igual lo del hombre samaritano la mujer samaritana nombre samaritano el buen samaritano se pierde porque hay tanto truco fernando villarona es el artista con más carisma que ha dado este país y aquí ustedes vieron mi querido amigo el día que en el agua luz wilfrido varga la gente la puertera o no creo que eran una mujer que habían ahí que tienen unos cintillos la cosa le dijeron ustedes no pueden entrar a esta fiesta y ellos tuvieron que irse porque porque como la vergüenza porque quizá ellos tenían dinero para pagar la entrada pero quizá por vergüenza se fueron eso le pasó eso lo vi yo con estos ojos que dentro de doscientos trescientos años se lo van a comer la tierra porque eso no es por ahora de todas maneras quiero echarle mi bendición fernando villarona y yo tenemos un vínculo de amistad hicimos después admiración por él le vendí una parábola pero fernando tiene un problema que tú le vendí una cosa y yo te dice no no yo voy a la casa a buscarlo pero después entonces él no es mala paga pero entonces tú no lo ves porque en ese tiempo ahora sí pero en ese tiempo tú no veías él llegaba de madrugada y dormía y no pero está durmiendo entonces ya yo él yo lo llamaba por teléfono y esa parábola me dijo mira por un ching esa parábola en un ciclón en el ciclón george yo creo que fue un ciclón de esos le cayó encima a la mira parábola cuando yo tenemos un buen vínculo de amistad siempre me habla por el chat para para opinar sobre los vídeos que cuando le perjudica tiene que darme una entrevista tengo que hacerle un perseguidor porque sea amigo mío y me lo merezco además vamos a ir a su casa y el mejor si vamos allá a lo más de cabrera para que hablemos de mi historia eso le pasó a fernando villanona bendiciones a fernando villanona y a raulín a los dos no lo dejaron entrar a una fiesta de golfrido vargas bendiciones atención mi gente querida mi gente bella le habla jonath sabiñón de aquí desde power 13 la más dura de new york para invitarle a que persiga a el perseguidor félix peña persiga a el perseguidor félix peña con youtube se lo digo yo jonath sabiñón de aquí desde power 13 la más dura de new york yo jonath sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde power 13 la más dura de new york le invito a que persiga a el perseguidor félix peña la tata por youtube te lo digo yo jonath sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde power 13 la más dura de new york venga a almorzar en familia a nelly latin restaurant un lugar distinguido con un ambiente exquisito nelly latin restaurant situado en el 400 may street poquis teléfono ocho cuatro cinco cuatro ocho seis cinco uno seis seis nelly latin restaurant estamos aquí en el restaurante don julio un ambiente distinguido para personas distinguidas si usted viene a nueva york y viene a donde 2 15 wick and avenue en middle town new york 10 09 40 por si se olvida la dirección la mejor comida aquí hoy con el mejor sabor aquí tiene el vip del restaurante don julio este es el vip del restaurante don julio cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el vip del restaurante don julio ya usted sabe ya conmigo amigo atención por fin todo barato y fiao en conas 41 matre tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 north street millertown new york y en la 450 may street poquisí new york doce seis cero uno teléfonos ocho cuatro cinco siete siete cinco cuarenta y seis noventa y uno y el ocho cuatro cinco dos tres dos cinco dos sesenta con as fornichurn and matres la ballena de los para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller este tipo de eventos que hoy es el primero como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con ministerio público compras y contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización en destinar en todo lo que implica el sector a su asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo se está desarrollando mucho en el país en los diferentes instituciones de la supervisión basada en 10 te duele la cabeza never pain si te duele la rodilla never pain si te duele la espalda never pain si te duele la cadera never pain para el dolor y la inflamación never pain es la solución never pain deja que te toque señores lo logré terminé mi formación y gracias a capital semilla que otorga el programa obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería que hoy se llama de ruta cafetería jóvenes no hay excusa para salir adelante porque tenemos un presidente de lujo que piensa en nosotros que éramos los mal llamados niños y que hoy nos re insertamos a la sociedad como jóvenes del cambio gracias señor presidente gracias toni peña y gracias a todos los equipos del programa 14 24 por motivarnos y ayudarnos para salir adelante señores esta graduación es resultado de su esfuerzo de su trabajo ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno muchas ocasiones vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas que él iba a representar este programa oportunidad 14 24 este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica y había que llevarlo más allá un abordaje integral como decía este es un programa que cambia vidas de un joven que está en la calle de un joven carenciado muchas veces de madres adolescentes que no tienen oportunidad y que muchas veces en la calle que cría a estos jóvenes y que ningún gobierno de la época dominicana se había ocupado de ustedes nosotros con esta acción preventiva estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida a partir de hoy ustedes verán el mundo diferente serán líderes en su comunidad ya la gente no le va a llamar nini lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la república dominicana muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos de programa oportunidad 14 24 muchas gracias